Si no quieres volver Cuando te llame Si no quieres volver Lo entenderé Si los latidos de tu corazón Siguen diciendo que no Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Y así sabré que donde quiera que estés No me olvidas Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Si alguna vez me necesitas iré Ya lo verás No te puedo olvidar Aunque lo intento Tu manera de ser Se me quedó Dentro, tan dentro de mí Que hasta hoy Vivo impregnado en tu olor Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Y así sabré que donde quiera que estés No me olvidas Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Y así sabré que donde quiera que estés No me olvidas Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Si alguna vez Si alguna vez me necesitas iré Ya lo verás Si alguna vez me necesitas iré Ya lo verás Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Para entregarte Para entregarte mi amor Eres la mujer Eres la mujer A quien tanto soñé Y con esta canción Que escribí para ti Quiero pedirte Que te entregues a mí Los igualados Estás temblando Estás temblando Pero es de emoción Y cuando me miras Sientes mi calor Eres mi todo Lo único en mi vida Eres la mujer Quiero pedirte A quien tanto soñé Y con esta canción Que escribí para ti Quiero pedirte Que te entregues a mí Quiero pedirte Que te entregues a mí Quiero pedirte Quiero pedirte Que te entregues a mí Quiero pedirte Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Y que me quiera de veras Y yo también Quiero pedirte Y darle mi cariño Y también mi corazón Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Y que me quiera de veras Y yo también Quiero pedirte Y darle mi cariño Y también mi corazón Entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas Adiós a la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva Más para allá sola Será mi corazón Los igualados Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré de ser Solo un vagabundo Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré de ser Solo un vagabundo Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas Adiós a la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva No más para allá sola Será mi corazón Música 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 Por azar es del destino Toda mi suerte cambió La novia que yo quería Música Con otro me traicionó Por arruinarme la vida Música De tres tiros se murió Música Ahora soy fugitivo La ley tiene que encontrarme La ley tiene que encontrarme Pero cuando esto suceda Música Van a tener que matarme Voy a venderles mi vida Música Que para mi nada vale Música Diez años tengo vagando Sin poder ir a mi tierra Cuando mi madre vivía Música Solo una noche fui a verla Como extrañaba a mis padres Música Ya toda mi gente buena Música Música Cambie las buenas costumbres Que mis padres me enseñaron Tengo enemigos de sobra Música La ley me sigue buscando Por caminos de la sierra Música Y donde quiera que yo ando Música Música Porque el destino así quiso Me convertí yo en matón Mi vida honrada y tranquila Música Desde entonces se acabó Conozco todos los vicios Música Un fugitivo soy yo Música 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 Me permite darte un beso En tu boca tan hermosa Me permite despintarte Tus labios color de rosa Déjame besar tu cuerpo Música Miras como se me antoja Música Eres una hembra preciosa Tú mirarme has cautivado Las estrellas y los mares Contigo yo he comparado Pero tú eres más hermosa Pero tú eres más hermosa Quiero tenerte a mi lado Música Que me concedas Que me concedas a suerte Música Música Los igualados Música 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 Con tu amor mi fuego ardiente Le pido a Dios Que me concedas la suerte No sé por qué, no sé por qué me he enamorado yo de ti Me da vergüenza conmigo Tú no me diste ni un motivo Para sentir esto por ti Yo sé que tú Ni siquiera tenés cuenta de este amor Por eso debo callarlo Mi sentimiento he de ahogarlo No lo sabrás tú jamás Llora, mi corazón llora, llora Es un amor imposible No le podrás alcanzar Llora, mi corazón llora, llora Si tú de veras lo quieres No se lo digas jamás No sé por qué, no sé por qué me he enamorado yo de ti Me da vergüenza conmigo Me da vergüenza conmigo Tú no me diste ni un motivo Para sentir esto por ti Yo sé que tú Ni siquiera tenés cuenta de este amor Por eso debo callarlo Mi sentimiento he de ahogarlo No lo sabrás tú jamás Llora, mi corazón llora, llora Es un amor imposible No lo podrás alcanzar Llora, mi corazón llora, llora Si tú de veras lo quieres No se lo digas jamás Llora, mi corazón llora, llora Si tú de veras lo quieres No se lo digas jamás ¡Gracias! 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 Delante de mí Detente lo más que puedas No sea que por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo es Que si amamos los dos iguales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Todo para mí Serás la mujer amada Serás la mujer amada Yo para ti Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es Que si amamos los dos iguales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Los igualados Los igualados Los igualados Yo para mí Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es Lo que te encargo es Que si amamos los dos iguales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Madre 2019 Hora de ti Si amamos los doy Quise comprarle el mundo y bajarle a una estrella La llené de ilusiones y supe quererla Quise comprar sus besos y nunca me di cuenta Que perdía mi tiempo al intentar comprarla y otro la conquistó Y hoy me quedo sin ella, sin su amor, sin sus besos Y ni iba a pensarlo, que compré su desprecio De que sirvieron detalles caros, si nunca le llegaron al alma Y aquel con solo un par de palabras y una dos o tres flores Le robó el corazón De que sirvieron tantas promesas, si nunca se las supe cumplir Y aquel que nunca prometió nada, la llenó de esperanzas y la hizo feliz Y hoy me quedo sin ella, sin su amor, sin sus besos Y ni iba a pensarlo, que compré su desprecio De que sirvieron detalles caros, si nunca le llegaron al alma Y aquel con solo un par de palabras y una dos o tres flores Le robó el corazón De que sirvieron detalles caros, si nunca se las supe cumplir Y aquel que nunca prometió nada, la llenó de esperanzas y la hizo feliz Y hoy me quedo sin ella, sin su amor, sin sus besos Y ni iba a pensarlo, que compré su desprecio De que sirvieron detalles caros, si nunca le llegaron al alma Y aquel con solo un par de palabras y una dos o tres flores Le robó el corazón De que sirvieron tantas promesas, si nunca se las supe cumplir Y aquel que nunca prometió nada, la llenó de esperanzas y la hizo feliz ¡Suscríbete al canal! Como clavo en la pared Estoy metido contigo Eso no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así, sin tu beso, sin cariño Si tú me dejaste a mí, a mitad de mi camino Un clavo con otro Dicen que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Un clavo con otro Un clavo con otro Dicen que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Los igualados Música Yo no puedo comprender Que me des Que me des Que me des tantos dolores Música Si sabes que tu querer Es amor de mis amores Música He llegado hasta pensar En mis noches de desvelo Música A mejor vida pasar Música Pero contigo Pero contigo Contigo en el cielo Música 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 Quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo No, quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Los Igualados No te vas a ir, yo te amo Te amo No te vas a ir, yo te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haré lejos de ti, prenda del alma? Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré de ti acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle la esencia de las flores? ¿Cómo quitarle al viento la armonía? ¿Cómo negar que te amo, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Los Igualados ¡Gracias! 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 Al ver que el cruel destino nos condena Mi bien, de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias ocultar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo negar que sufre que es pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Palomita que vas volando Dile a mi amor que pronto vuelva Palomita que vas volando Dile a mi amor que pronto vuelva Que se acuerde de mi cariño Que mi corazón muere sin verla Que se acuerde de mi cariño Que mi corazón muere sin verla Ella tiene cabellos largos Y sus ojitos son dos luceros Que iluminan toda mi vida Que a mi lado siempre la quiero Que iluminan toda mi vida Que a mi lado siempre la quiero Hoy no entiendo por qué se aleja Si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que ella me daba Recuerdos mis cielos solo han quedado Hoy no entiendo por qué se aleja Si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que yo le daba Recuerdos mis cielos solo han quedado Los igualados Cuando paso por ese parque de sus caricias Me acuerdo tanto Cuando paso por ese parque de sus caricias Me acuerdo tanto Su recuerdo nunca lo olvido Si yo fui dueño de sus encantos Su recuerdo nunca lo olvido Si yo fui dueño de sus encantos Hoy no entiendo por qué se aleja Si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que ella me daba Recuerdos mis cielos solo han quedado Hoy no entiendo por qué se aleja Si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que yo le daba Recuerdos mis cielos solo han quedado Los igualados Los igualados Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Amor que se aleja Y en el alma deja Tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Amor que tanto lloro Que tanto lloro Más ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Amor que tanto lloro Que tanto lloro Mas ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito Que tanto adoré Ingrato amor Ahora que nadie te quiere Que todo te sale al revés Que todos te han dado la espalda Tú quieres volver otra vez Ahora que ya mis heridas Con otros amores por él Que ya de tu amor ni me acuerdo Tú quieres volver otra vez Por mí que te parta un rayo Ya no quiero las migajas de tu amor Al marcharte tú me hiciste un gran favor Y de ti ya ni el saludo quiero yo Por mí que te parta un rayo Porque a tiempo me di cuenta Que yo fui Un juguete, una aventura Para ti Hoy te arrastras implorando Un poquito de mi amor Los igualados Los igualados Si quieres volver otra vez Y de ti ya no quiero las migajas de tu amor Por mí que te parta un rayo Porque a tiempo Porque a tiempo me di cuenta Que yo fui Un juguete, una aventura Para ti Hoy te arrastras implorando Un poquito de mi amor Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! Vuelvo a mirarme en tus ojos y a soportar la caída No eres de mi propiedad y yo te siento tan mía Caigo en los mismos errores, vuelvo a caer en tu juego Un día me lleva al infierno y otro me llevas al cielo Y aunque no soy el mejor, soy el que más te ha querido Soy tu cincuenta por ciento Aunque tú no estés conmigo Los igualados Vas a tener que aceptarme Porque yo soy tu cincuenta Ya eres de mi propiedad Pero no te has dado cuenta Yo te compré con amor Di un corazón por el tuyo Si todo tiene su precio Voy a comprarte ese orgullo Y aunque no soy el mejor Soy el que más te ha querido Soy tu cincuenta por ciento Aunque tú no estés conmigo Y aunque tú no es tu cincuenta por ciento Y aunque tú no te has dado cuenta Y aunque tú no es tu cincuenta por ciento Gracias.